Gloria a Dios, aleluya. Y este domingo va a haber campaña también allá en Cutervo, en Urcurume, ahí en Cutervo a partir de las 7 de la mañana, también aniversario. Gloria al Señor. Por ahí hay otras iglesias que también están aniversarias, ya por la radio vamos a estar haciendo las invitaciones. Gloria al Señor, aleluya. Damos gracias por sus ofrendas, sus votos, sus diemos que usted da para Dios, Dios tiene en cuenta lo que usted da para Dios. Ahora los demás van a pasar por ahí con los sobres que se llaman votos y agradecimientos. Si usted quiere hacer un voto, puede hacerlo. Esos votos son para que Dios nos escuche. La oración. Gloria al Señor. La Biblia está en los votos, en los salmos. Salmos 61, usted puede leer ahí dos veces la palabra votos. En otros salmos también. El rey David hacía votos. Se iba a la guerra, hacía un voto para que Dios lo lleve y le dé la victoria y lo traiga con vida. Porque ir a una guerra, ir a vivir o a morir. No es que una guerra es para que salgas limpio. No, si el otro ejército también quiere matarte. Aleluya. Entonces, para eso David hacía guerra. Por eso a David nadie lo venció. No lo vencía. Gloria al Señor. Porque él hacía votos. Para que Dios lo guarde y lo traiga con vida. Gloria al Señor. Y por eso dice el salmista, mi voto para él, ante los que te temen. Porque él hacía votos. Así como hace votos acá. Usted trae su voto, está pagando su voto que le ofreció a Dios. Pidiéndole alguna cosa y Dios se lo ha concedido. Trae los votos. Es lo que ha traído los votos acá. Eso es lo que hacía el salmista también. Dice, mis votos para él, delante de los que te temen. Usted ha traído los votos aquí, delante de los que te temen a Dios. Eso dice el salmista. Ya. Ahora pasen los demás por ahí para hacer votos. El voto puede ser por su sanidad. Y el pilar o no se paga. Pero dice, yo voy a ofrendar. Con esto ofrenda si tú, Señor, me sandas a mí, a mi esposa, a mis hijos. O sea, cualquiera que usted quiera que los hagan. Está toda su familia enferma. Haga por toda su familia un voto. El voto se hace de sol, de 20, 50, 100, 200, 1000, 100, 1000. Lo que usted quiera hacer. Su voto más grande, más bendición va a tener. Ahora, Señor, depende. Pablo dice, lo que el hombre sembrar, eso vas a cosechar. Siembras, más siembras, más vas a cosechar. ¿Qué cosa cosecha? Bendición de Dios. Que viva. Porque por las ofrendas, es que Dios te bendice. Por las ofrendas, Dios te bendice. Hasta que sobre, abunde. Y dice el Señor, tendrás para prestar. Y tú no pedirás prestar. Si Dios te bendice. ¿Qué vas a pedir prestar? Ahora, hay que tener cuidado. Y a veces viene una prueba económica. ¿Ya? Porque Dios quiere darte más bendición. Pero para darte más, vamos a ser probados. Así es así. Soportamos la prueba. Dios nos da la salida. Y viene la bendición hasta que sobre, abunde. Que a mí me... Pues usted cuando se ha probado económicamente, no se desesperen. Y diga, ¿qué comeré? ¿Qué comerá? ¿Mi esposa? ¿Mis hijos? Nada. Confía en Dios. El salmista dice, joven, fíjame en Jesús y no he visto un justo desamparado. El problema está que a veces cuando estamos económicamente un poquito ajustados. Ya que comenzamos a buscar préstamo. Y no se presta. Porque la vida dice, no debas a nadie nada. Así dice la vida. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a prestar si Dios es el bello de la plata? Y usted le dice, Señor, soy tu hijo, soy tu hija. Mira, Señor, me falta esto. Y la gente me va a decir, Señor, ¿dónde está tu Dios? Porque la gente eso dice. Ahí en Chota había una nazarena. Era vecina de una miembra y le dice, pide usted la cosecha de Chota. Y tenía una puerca, o sea, chancha, rellada y parió más de diez cerdos. Y los diez cerdos nacieron muertos. Qué terrible. Nacieron muertos. Y la nazarena que vivía allá a su ladito vio eso y le rostró al hermano. Viervele, es la cosecha. ¿Cómo dices que en tu iglesia hay milagros? ¿Cómo dices que en tu iglesia resucitan? A ver, hazte un voto para que Dios te resucite los cerdos. Así le dijo. El problema estaba que allí estaba hablando el diablo. Y al diablo no se le hace caso. Ya, pero la hermana se sintió mal. ¿Dónde está tu Dios, le dijo? Y eso dice en la Biblia que te van a preguntar, ¿dónde está tu Dios? Aleluya, ¿quién vive? Y la hermana se fue por allí a buscar niña pensativa, turbada a su mente. Y se puso a orar, Señor, tú eres el que haces morir, el que hace vivir, el que hiere y el que sale. Yo hago un voto contigo de 200 soles para que tú resucites a mis chanchos. Si tú resucitas a mis chanchos, yo llego y mis chanchos están vivos, yo doy mi voto de 200 soles. Y cuando regreso, los chanchos vivos, toititos ahí. ¿Milagro a Dios o no? ¿Dónde está tu Dios? Aquí está mi Dios. Claro, cuando usted se ha tentado, usted no va a ir inmediatamente. Usted recapacite y hable con Dios, pida misericordia. Porque si usted cae en la tentación, Dios no opera. Ya. Hace un voto para que... Sí, es un voto, pero no porque el diablo le habló otra vez de esa mujer nazarena. Esa era de los nazarenos. Esos son el tipo de personas que hay ahí, contenciosas. Esos son los frutos que tienen. Esos frutos no tienen que haber, cristianos no tienen que ser contenciosos, sino amables para con todos. Le rostró. ¿Cómo dicen que en la iglesia se hacen votos y resucitan los animales? Hazte un voto. Si ella lo hacía allí, no, 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 porque le estaba hablando el diablo. Y al diablo no se le hace caso. Pero ella se fue olvidándose lo que la mujer le dijo. Y ahí se fue orando en su mente. Y ahí es donde Dios, ella hace un pacto con Dios. Y regresó los chanchos vivos. Vivos los chanchos. Pero no porque la mujer sí esa le dijo, sino porque ella recapacitó, se fue caminando. Ella turbada por lo que la nazarena le dijo. Porque le dijo, ¿dónde está tu Dios, le dijo? Y eso dice la vida, que así nos dirán. Ahora vive. No importa que le digan lo que le digan, pero usted manténgase firme. Eso va a ver. Si al Señor Jesús le dicen que era diablo. Dicen que era Persebú. Persebú es el diablo. Le dicen que era hijo de fornicación. A nosotros también nos va a decir así. Y nos gozamos con lo dice. Nos centricicemos con la persona que dice así. Porque esa persona está condenándose con su lengua. ¿Quién me ve? Aleluya. La Biblia habla de mujercillas que siempre están buscando la verdad, pero no la encuentran. Está en segunda de Timoteo, capítulo 3. Los hombres amadores de sí mismos. Ahí habla de mujercillas que siempre están buscando la verdad, pero no la encuentran. Ahora sé yo. ¿Quién me ve? Entonces eso le pasó a una miembra. Esa miembra está contenta porque ella hizo voto. Y los chanchos cuando llegó a su casa estaban vivos todos. ¡Qué maravilla! ¿Y a dónde quedó el diablo? Con la mujer. Yo creo que la mujer ya sabe que los chanchos han resucitado. ¿Y para qué lo resucitado el Señor? También para testimonio de esa mujer. Para que un día no diga que no ha visto nada. Ella ha tenido que ver eso. Porque es su vecina. O sea, cuando siempre están pendientes de qué pasa con el vecino que es de la cosecha. Así hay otras iglesias, contenciosas, envidiosas, irrespetuosas. Esa mujer no tiene temor de Dios. ¿Cómo dicen que tú y les hay milagros? Y si hay milagros, no hay milagros. Hay milagros. Aleluya. Esa persona está caminando al infierno. Aleluya. Pásen los semanas con los ojos, por ahí pasa. Ya pasaron. No dicen nada, entonces ya pasaron. Pásenme un voto para acá. A ver que me pase un voto. Gloria al Señor. Todo de pie. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más. Yo quiero más y más de Cristo. Vamos a ver. Levanta su sobra. Levanta su sobra. El que va a hacer su voto. El que no hace no hay problema. Tiene fe para decir milagros. Milagros gratuito. El voto es para que usted apoye la obra de Dios. Y también reciba protección de Dios. Bendición. Porque Dios quiere bendecirnos. Hasta que sobreabunde. Amén. Vamos a ver. Al comienzo del siglo. Al comienzo del siglo.